Este año fue uno que no olvidaré, pude aprender de lo malo y lo bueno Hubo momentos que todo me salió al revés, pero debo reconocer que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos que tomé y los recordaré El año que vendrá, traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir con pasión, sin miedo Viviré un año intenso, porque voy en busca de mis sueños ¡Felicidades, grupo! Bueno, sí, que tengan feliz fin de año Y un año próspero, que Dios me los cuida todos No los conozco, pero que sea un año, vamos, que pa' qué ¡Felicidades, grupo!